Bien, antes de irnos a la pausa, en Talcahuano hubo una actividad recreativa bastante interesante, una cicletada familiar. La familia en plenitud, niños y padres, todos participaron en la cicletada comunitaria recreativa, llevada a cabo el domingo en Talcahuano. Pedalea más rápido que la droga no te alcance. Esa fue la consigna de esta actividad, que se enmarca además en el aniversario 246 de la comuna de Talcahuano. El evento, organizado por el Consejo de Deportes y Recreación de la Comuna Chorera, tuvo como principal objetivo fomentar en la población el uso de la bicicleta y asociarlo con un estilo de vida saludable. Además, por supuesto, asociar el deporte a la prevención del consumo de alcohol y droga. La familia de Talcahuano respondió y participó de esta muy buena iniciativa. Espectacular compartir con familia, hacer este tipo de eventos, de actividad recreativa más que nada, que competitiva. Lo que da entendido es que estamos medio de escasos de ciclovía aquí en la zona de Talcahuano. Por ser primera y muy linda, y es incentivar a todas las familias que vengan a participar, completo, no solo, sino que todo. Esa es la idea. Muy bonita la experiencia. Bueno, creo que es una actividad notable, muy buena, sobre todo para los niños, incentivar el tema del deporte y salir un poco de la casa, ¿no? De estar, desconectarse un poco de la tele. Así es que creo que es una iniciativa muy buena.